Hace exactamente dos años, Rama X, el rey de Tailandia, anunció que había contraído matrimonio con su tida, actual reina consorte de ese país. Aunque su rol ya está consolidado, en ese momento la mujer era una completa desconocida en la nación asiática y tres días después del anuncio, no solo fue coronada, sino que también fue nombrada con otros dos importantes cargos militares. Y aunque ese podría ser el comienzo de la historia feliz de una joven de origen humilde que se convierte en líder, los dos años que siguieron fueron una verdadera pesadilla. La tailandesa de 40 años provenía de una familia de clase baja y había logrado convertirse en azafata. Tras contraer matrimonio con Rama X, su tida se transformó en reina, subcomandante de la unidad de guarda a espaldas del rey y general del ejército. En cuestión de días, su vida cambió radicalmente y pasó de ser una ciudadana anónima a representar a la realeza en cada evento público. Apenas un mes después de la coronación, el rey nombró a una de sus amantes, Sineenad, como su concubina oficial. Así, se convirtió en el primer monarca del último siglo en presentar públicamente a una compañera distinta a la reina. Por esos meses, su tida comenzó a aparecer en los eventos reales totalmente sola, y hoy su papel como esposa de Rama X se redujo a las cuestiones protocolares. El vínculo entre Sineenad y su tida nunca tuvo oportunidad. En octubre de ese año, la concubina consorte fue acusada de ser desleal al rey tailandés y el palacio emitió un comunicado para dar a conocer su situación. Sineenad había violado un código de conducta y ahora era considerada «ambiciosa» razón por la que fue encarcelada. En el mensaje publicado por la corona tailandesa, se dijo de ella que «no entendía las costumbres y tradiciones en la corte» y que, además, trató de elevarse al estatus de la reina. En ese entonces, su tida creyó que su lugar en el trono y su relación con Rama X podrían mejorar. Sin embargo, a comienzos de 2020, ya en los albores de la pandemia de coronavirus, se alojó en un hotel en Suiza, mientras que el rey huyó al Grand Hotel Sonenbikel en Bavaria, Alemania. En ese hospedaje de lujo, lejos de su país permaneció aislado con un harén de 20 mujeres. Fue en ese marco que los reyes recibieron su primer aniversario matrimonial. Ella, sola en Suiza, cae con 20 mujeres en Alemania. Lo más cercano a una celebración que obtuvo su tida fue un saludo a través de las redes sociales del palacio. Y aunque el panorama ya era lo suficientemente desalentador para la reina, la esperanza de recuperar su protagonismo en la vida de Rama X se terminó de desvanecer cuando, en octubre pasado, Sinenat volvió a la corte para formar parte de las apariciones oficiales del rey. En más de una ocasión, el monarca se mostró acompañado por ambas mujeres, y su tida quedó cada vez más relegada. En los meses siguientes, Sinenat quedó envuelta en un escándalo luego de que se filtrarran fotos de su intimidad, algunas con contenido sexual explícito. Las primeras versiones indicaron que el celular de la mujer podría haber sido hackeado, aunque luego las acusaciones apuntaron a su tida. Con todos los señalamientos en su contra y una Sinenat cada vez más empoderada, la reina desapareció de la escena pública en diciembre de 2020 y suscitó preocupaciones por su bienestar físico y mental. Finalmente, en febrero, resurgió para las celebraciones del Año Nuevo Chino, despejando dudas sobre su paradero. Sin embargo, los seguidores de la vida de la realeza continúan pendientes de sus movimientos y manifiestan su consternación por su rol en la corona. Hace un mes, su tida fue vista en una incómoda escena justo a su esposo y la amante, con un claro gesto de descontento. Ella no es feliz siendo la segunda, comentaron en ese momento los expertos. Gracias.